Muy bien lo que está haciendo ahí Agustín, movimiento de piernas, vamos, está rebotando en las rodillas, ya, vamos, movimiento, ya, rápido, ya, cambiamos de posición, lo de revés de dry, lo de dry de revés, vamos, en movimiento de pies, movimiento de pies, pegado al cono, el pie pegado al cono, ya, vamos, vamos, dale José que estás alerto, ya, velocidad, vamos Franco, ya, ya.